¡Fuerte! Ahí, 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 ahí Ahí, con uno, con uno, con uno Mira la pelota, mira la pelota Sal, para aquí, sal. Sal, sal, sal. ¡Aquí sea! ¡Aquí sea! ¡Aquí sea! ¡Aquí sea! Sal, 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 sal. ¡Suscríbete! ¡Se equivocan! ¡Fuérreo! ¡Suscríbete! ¡Mira, mira! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Sino! ¡Vamos! ¡Mete la escuña! ¡Mete la escuña! ¡Derecha! 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 ¡Está jugando uno! ¡Vamos a dar uno! ¡Ahí! ¡Está jugando! ¡Vamos! 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 ¡Guarda, guarda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Bien! 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 ¡Dale, Medina! ¡Bien! ¡Pensiona! ¡Pensiona! ¡Que nos salga! ¡Bien, Matías, bien! ¡Se está adelantado, se está adelantado, príncipe! ¡Se está adelantado! ¡La línea! ¡Bien! 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 ¡Mira, suébelo! ¡Mira, suébelo! ¡Mira, suébelo! ¡Mira, suébelo! ¡Mira, suébelo!